Hola, soy Alfredo Suárez, director de la Fundación VivoSano y esto es Lo Mejor de Mí. Lo Mejor de Mí es una aplicación web, un programa gratuito que a través de sencillas preguntas permite que accedas a recursos y capacidades que te ayuden a vivir feliz y conseguir aquello que deseas. Para que recuerdes lo bueno que has hecho en tu vida y las habilidades y pasiones que empleaste, para que seas tú mismo quien elijas cómo vivir tu vida y cuáles son tus prioridades, que ordenes en función de tus valores todas las áreas de tu vida, para que encuentres tus sueños y te decidas a vivirlos. Funciona como una guía que a través de una serie de pasos identifique y recupera aquellos recursos e informaciones tuyas necesarias para llevar una vida más plena en todos los sentidos. El mejor modo de conocerlo es utilizándolo. Te esperamos en lomejordemi.org para comenzar la aventura. ¡Gracias!